Música Pues nuevamente amigos les dejamos la toma de los paisajes desde acá arriba Como pueden ver este día pues ya está nublado Ojalá, ojalá primeramente Dios pues ya nos caiga la lluvia Porque ya lleva casi más de una semana que no nos llueve Y a pesar de que ya se siente bastante el calor Y pues más que nada las cosechas lo necesitan para que se nos den las mijas y la siembra Pero como bien les digo Este día ya amaneció bastante nublado Y así Así los paisajes de las tierras mixtecas De este lado oaxaqueñas Allá poblanas Y así lucen nuestros montes Así es que vamos a hacer un recorrido Ya este día no les mostramos más que hacia acá arriba Ahorita vamos a tratar de introducirnos más hacia el monte Y ahorita a ver hacia donde llegamos amigos Así que vamos avanzándole Y continuamos Aquí les mostramos nuevamente Este árbol de giotillas amigos Ya como pueden ver estamos en el mes de agosto del 2021 Y así ya Ahora si ya está repleto de giotillas Algunos ya floreando Pero pues dinos carnal a ver para cuando más o menos ya están listas Yo creo que estos ya están listas Este unas Unas semanitas Semana y media iría ya Hay muchos ya que están grandes Otros están Tienen un tamaño chico Aquí todavía hasta les faltarían unas dos Es bueno Es casi bueno Aquí tenemos casi una A ver hasta aquí Ya está buena Aquí queda toda la zona Si amigo Mientras tanto Como pueden ver Ya está Bastante cargado Este árbol Si Aquí los mosquitos Que ya están Buscando también Su alimento Ahí están Van viendo Van usando Se llama Los barcos Van usando un poco ya madura Pues aquí les ayudo Mostrando amigos Este Esta planta O árbol No sé que será Para los que no lo conocen Pues este es el lamentado Choconozple Pero pues Este sí Aún están Verdes Pero Ya Ya casi se viene Su temporada También Como les comentamos Estamos en el mes de agosto Ya le faltan algunos días O sea No se me agüite No se me agüite No se me agüite No se me agüite como les comento, nos aventuramos un poquito más aquí en el monte y aquí estamos y así lucen los paisajes acá arriba pues no sé si lo alcanza a tomar la cámara pero el pueblito que le estamos enseñando allá es el pueblo de chila de las flores puebla y el cerro que vemos aquí a nuestra izquierda según me comenta mi hermano es el cerro de qué este es el famoso cerro de las tortugas de aquí de chila de las flores puebla seguimos avanzando amigos vamos a ver qué más encontramos seguimos avanzando amigos pues ya nos encontramos un poquito más hacia adentro de aquí de del monte así lucen las tomas y lo que me acaba de decir mi hermano ahorita que aquí al lado ya se ve que que viene la lluvia bastante fuerte ojalá como les comento primeramente dios se venga ya hacia acá hacia esos lados que la verdad pues mucha gente ya estaba preocupada porque pues no como les comenté pues ya no ha llovido en los últimos días y ya la milpa se que nos está secando por eso está mi hermano que me comento pues ya también se escucha medio alegre de que ya ya se se viene el agua pero pues qué más nos dices carnal es que no se acaso pero ya se acaso a pesar de ahora la casa de cada uno que es corta por tiflán donde ya está lloviendo para guapo acá pero bueno parece que esa nube va a ir para allá para las chicas ojalá se acaso a venir para acá también de este lado ya también está la población de chichlán de chichlán y pues posteriormente se vendría para acá para sanmiguel y chitapa y esperamos que caiga el agua porque ya casi tenía un mes que no caía y pues si las plantas ya lo necesitan también como dicen pues vamos un poquito más para allá amigos pero les dejamos la toma de cómo se ve de aquí al lado ya ojalá promete dios que nos venga el agua para acá pero como les comento que ya son indicios de que ya menos regreso a las lluvias que pues nuestra gente no la nada más de esta zona sino de todas las tierras mixtecas pues lo necesitamos bastante vámonos a seguir recorriendo su camino hacia este lado y seguimos avanzando aquí amigos pues les seguimos mandando otras tomas aquí de este lado de las tierras mixtecas ahí podemos ver un ave que ave acernal era un águila un águila un águila creo que si lo alcanzo a tomar la cava ahí se ve, adiós de los espositos mucha gente le roba esta cava de que ahí nace lo de las piedras siempre va saliendo el agua y ya el agua que va saliendo pues ya lleva animales que también se vea bastante así es que si nos agarra la seda amigo pues ya nos tenemos que ir a a resurtir de agua ahí abajo pero mientras tanto pues continuamos avanzando amigos esperemos que les guste esta toma que estamos haciendo ahora que nos decidimos adentrarnos un poquito que sean más dificultes pueden escuchar pues ya se viste el aire bastante fuerte pues aquí estamos amigos como les digo estamos explorando aquí las tierras mixtecas estamos explorando aquí en el monte y les queremos mostrar lo que nos acabamos de encontrar lo que acaba de encontrar aquí mi canal a ver si nos explicas canal que encontraste mira en esta canción encontramos un animal muy curioso muy exótico son unos gusanitos unas larvas llamadas cuetlas está muy chiquito todavía está muy chiquito todavía ahorita voy a tratar de tomar varios acá si de hecho ya vi también aquí aquí hay acá arriba acá arriba se alcanza a ver todo una bueno una cantidad de cuetlas para los que son aquí de las tierras mixtecas pues yo creo que ya muchos ya conocen ahorita que son las cuetlas para los paisanos que son de otros países o de otros estados o de la unión americana este pues ahorita vamos a tratar de bajarle unas cuantas más que nada para mostrarles cómo es este animal aquí que se consume mucho aquí en las tierras mixtecas y que exactamente ahorita ya va a empezar su temporada así es que continuamos amigos continuamos y ahorita les mostramos aquí como pueden ver amigos pues ya tenemos aquí algunos invitados que ya están aquí comiendo con el que ya mi hermano ya acabo de salir un poquito bueno hay poquito así que vamos a dejar también ahí los debo para que terminen de masizar platicamos un poquito más de las cuetlas como pueden ver amigos pues estos son los que alcanzamos a recoger cabe mencionar y recargar amigos que a un punto más les falta que crezcan un poquito más pero como les decimos nuestra intención es demostrarles este animal y las demás que están ahí les vamos a dejar que crezcan entonces ya mi hermano ya se subió nosotros estamos aquí arriba de estas piedras para que que vean aquí está hasta donde nos estamos metiendo por ustedes amigos así es que vamos a contarles el video y ahorita continuamos ya después de de una caminata amigos llegamos aquí hasta hasta este lugar recuerda que nos explique mi canal como se llama este lugar a ver pues aquí es conocido como la mesa pues aquí generalmente pues bueno ahorita hay un poquito de agua pues generalmente aquí baja la gente con sus animales y pues anteriormente cuando había cuando llovía más ahorita ya se basaba el agua pues luego bajaban los niños que luego vienen con los animales y ya se mojaban un rato así ahorita intentaremos ir un poco más para allá abajo a ver si para allá abajo encontramos más agua para llegar a otro punto donde generalmente hay más agua si amigos como bien les menciono mi hermano pues aquí vemos a estos burritos que son acá arriba que están pastoreando también como les comentamos en los videos anteriores se busca así lugares para que los animales pastoreen y no batallar tanto en darles este de beber agua así que lugar pero para los que no pues esas son las imágenes que les estamos compartiendo para todos ustedes necesita ver la gente que nos va viendo y tenga sus anécdotas ya que nos escriban en los comentarios que anécdotas tienen acá con quienes se juntaban con quienes venían al monte por ahí trataremos de de este de compartirle y hay algunas anécdotas de que ahora nos contó un tío para ver si algún día nos puede acompañar él que nos contó algo muy curioso sobre este lugar pero a ver si algún día tenemos chance de que nos acompañe y que nos diga exactamente qué piedra es para para así compartirles esa historia que que nos dijo hace unos días que las piedras que él cree que crecen pero por eso nos entró esa duda de de qué piedra sería pero ojalá ojalá algún día nos acompañe él y y nos cuente esa anécdota de de qué piedra se venía él a jugar de chico y por qué cree y por qué nos dice que las las piedras crecen pero bueno amigos continuamos y ahorita les seguimos compartiendo más tomas pues en lo que aquí amigos andamos descansando un ratito aquí echándonos una una cervecita para el cansancio pues aquí mi hermano les muestra lo que es este este animal aquí de las de las tierras mixtecas la la famosísima acuetla pues es este muy cotizado este animal si es del que yo he visto del más caro que cuando lo llegas a buscar lo llegas a comprar está demasiado carísimo se llega a vender hasta en 500 pesos una medida que dicen acá que es una básicamente como una lata de chiles de las chiles chicos están como de 250 o 300 gramos ajá si más o menos se llega a vender hasta en 500 pesos este este animalito o sea que es la verdad el más cotizado aquí en estas en estas regiones de la sierra de mixtecas pues también en otros estados porque en Puebla también lo lo buscan mucho en Guerrero es muy conocido este animalito la famosísima cuetla pues amigos para los que los pajajos que se encuentran allá en la unión americana más que nada y ya tienen tiempo sin comer o sin ver este animalito pues nos dimos aquí a la tarea de venir hasta aquí en el monte y pues sí nos aventamos una buena caminata y esto fue lo que nos encontramos imagínense como bien les decimos pues había un poquito más de cuetla todavía pero nuestra intención no es ahorita recolectarlas sino más que nada mostrarles ah estos están muy tiernos bueno está muy delgadito bueno está chiquito y todo le falta le falta casi que será 2-3 semanas o casi un mes como por septiembre es cuando ya quedan ya gruesos y ya es cuando ya están bien para para ya comerse para ya este consumir esto es ahorita vamos a tratar de buscar un arbolito ahí y nos vamos a tratar otra vez de integrar para que sigan comiendo porque no tiene caso también matarlos y si no no se le van a sacar no se le va a sacar provecho que es pues amigos bien les dijimos que nada más es este para mostrarles este animalito y verán como está y en próximos en próximos videos trataremos ya de venir en septiembre cuando ya están macizos ya están buenos y ahí posteriormente les mostraremos como se cocinan como se se preparan y en la degustación y tratamos de venir este si como en un mes más o menos tres semanas un mes para que ya estén buenos y digo como es muy cotizado pues a ver cuando encontramos también porque aquí en San Miguel y Xtapan pues si mucha gente lo busca mucha gente este lo anda buscando mucho y pues es muy difícil a veces encontrar ya cuando ya están macizos pero bueno amigos así es este animalito esta es una unas tomas que le dejamos nosotros seguimos continuando amigos y ahorita les traigo más imágenes de aquí de los montes de las tierras mexecas tratamos de acercarnos lo más posible amigos aquí hay más figuritas y este parece como si fuera un pues un burrito con una persona ahí montándolo entonces es muy curioso no sé si en en épocas antiguas pues no sé si ya este pues nuestros descendientes los mixtecos ya hayan domesticado un animal es un 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 Gracias por ver el video.